No es una cuestión de velocidad. Alemania quiere terminar los ataques demasiado pronto, envía al área antes de juntarse y los espacios a ocupar por los defensores son enormes. Bueno, en rollo Alemania, en menudo problema se ha metido. La verdad es que sí, pero tiene mucha calidad para solucionarlo. Yo creo que vamos a ver una Alemania que va a cambiar cosas. Bueno, estamos ante uno de los grandes temas del Mundial, bienvenidos a todos, porque desde luego es cierto que Alemania venía mostrando problemas en los amistosos previos, pero no nos esperábamos que estuviese entre la espada y la pared cuando está todo el Mundial por disputarse. La verdad es que venimos de un ciclo ganador de Alemania y ahora es donde se va a ver si tienen esa capacidad de respuesta. Yo creo que a nivel de calidad la tienen, pero no sé si ellos mismos dudan... A nivel de táctica. Claro, dudan precisamente de lo que pueda ir pasando. Vamos a ver cómo Leff gestiona todo esto, porque yo creo que Alemania tiene muy interiorizado el sistema que viene utilizando Leff y que yo creo que para solucionar el problema tiene que haber cambios drásticos. O sea, porque ahora mismo es evidente que Leff lo que está apostando es por un doble pivote con Kroos y Kedira. Él considera que Ozil tiene que jugar por delante liberado, considera que Müller tiene que cargar el área, cree que en el otro lado está siendo Draxler, puede ser Reus, pero que tiene que haber otro jugador con capacidad de conducción y que está jugando con un 9, que estimó Werner, muy vertical. ¿Qué está pasando con Kroos y Kedira? Y con los dos laterales muy arriba. Muy proyectados. Héctor y Kimmich, es que está muy arriba. Sí, sí. ¿Qué está ocurriendo? Que al final Kedira que está cargando el área, porque Kedira... Es que llega el balón a banda y Kedira va para adentro, y Müller va para adentro, y van todos para adentro. Sí, sí. Quiere cargar el área con tres hombres. Ozil puede quedar fuera, pero hay tres jugadores rellenando el área y lo que le está pasando a Kroos es que si Alemania no finaliza la jugada, se está encontrando con muchísima gente y Kroos no es un centrocampista defensivo, no tiene explosividad, no tiene anticipación. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, pero no para hacer eso. Kroos es muy importante para que el balón llegue a banda y Alemania active todo lo que es con balón, porque es que vemos a una Alemania muy agresiva. Yo creo que es el equipo que potencialmente puede generar una goleada, pero si no materializa, tiene este problema. Es que el tema, lo que decía Adrián en el tuit, es que los defensores, que es verdad que tienen problemas para estar a campo abierto... Es que sí, pero es un marrón. Es más un marrón que a un nivel individual. Es un marrón. Efectivamente. Entonces, claro, lógicamente... Aquí quizás la solución surge, como hemos hablado en los partidos previos, de meter un centrocampista un poquito más... Un centrocampista extra. Claro. ¿Qué quieres que vuele, querida? Vale, pero al lado de Kroos quizás tenga que entrar alguien. Claro. Y aquí es lo que nos vamos a preguntar. ¿Cómo puede Joaquin Lowe solucionar ese problema en el centro del campo? ¿Cómo puede hacer Alemania más competitiva? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!